Grupo de Oro Presenta En Michoacán la contienda electoral es entre el Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, según el economista Jorge Castañeda Gutmann, quien considera que el PRI no pinta. Hasta donde yo puedo ver, la contienda es entre dos, PAN y PRD, el PRI no pinta. No parece ser un gran aplauso frente a la política que ha seguido el presidente Peña Nieto en Michoacán. No obstante, Castañeda Gutmann, quien estuvo de visita en Morelia, consideró la posibilidad de que a nivel nacional, en las elecciones del 7 de junio, quede en primer lugar el Partido Revolucionario Institucional, aunque no en un porcentaje tan elevado como algunas encuestas lo muestran. Yo creo que es probable que el PRI quede en primer lugar, no sé si con un porcentaje tan elevado como algunos dicen. Es probable que el PAN quede en un segundo lugar, quizás no tan lejos del PRI como ahorita parece ser. Es probable que el PRD y Morena se disputen en tercer lugar, quizás con una ligera ventaja para el PRD todavía. Desde su punto de vista, el Partido Verde Ecologista de México tendrá una caída severa al pasar de los 11 o 12 puntos que le dan algunas encuestas a 5 o 6. Y yo creo que el verde va a caer bastante de los 11 o 12 que le daban algunas encuestas, yo creo que va a terminar en 5 o 6 cuando mucho. En cuanto a las candidaturas independientes, dijo que no hay que elevar demasiado las expectativas para estas elecciones, ya que es la primera vez que hay candidaturas sin partido y los requisitos que hay para llenar en las boletas son muy leóninos y las condiciones de contienda también son muy adversas para los candidatos independientes. Pero lo trascendente hoy es que al menos ya se puede. Las condiciones de contienda llegando a la boleta también son muy adversas para los candidatos independientes, pero creo que es un primer momento de gran trascendencia porque por fin ya por lo menos se puede. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.